Hola, hola, buenas noches, damas y caballeros, buenas noches a la Comunca, bienvenidos a todos los presentes en esta ocasión, vamos a dar comienzo con este evento, con este baile, ¡Caballero se ha dicho! ¡Caballero se ha dicho! ¡Caballero se ha dicho! ¡Caballero! 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 Yo no vivo, solo un texto de su lección 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 No vivo, solo un texto de su lección